Hola futboleros, estamos aquí con un partido, el último partido del Calcio, Serie A entre la Lazio, ahí en Roma, en el Olímpico, recibe al Torino con arbitraje del señor Giacomelli Lazio, el último partido del Lazio, viene de caer por increíblemente sólito en la Europa League contra el Sulte Warnheim, también que venía jugando con los suplentes, pero no se esperaba que perdiera perdió por 3-2, como visitante por la Liga ganó 2-1 al Sampdoria, y de local empató con la Fiore, 1-1 a la Fiorentina empató también como local 1-1 por la Europa League contra el Vitesse, y viene también de caer en el clásico con la Roma de visitante 2-1. El Torino viene a empatar a 1 con el Atalanta de local, 2-0 le ganó al Carpi por Copa de Italia Cerasero empataba con el Milan en Milano, 1-1 empataba con el Kievo en Turín, y empataba 1 con el Inter Deportivo empate, con el Inter de visitante, buen resultado. Inter-Milan también, empató con los dos equipos de Milano y visitante. Bueno, no se olviden del aporte futbolero, abajo en descripción, podes hacer el aporte, con eso llegas al canal y también podes sumarte al grupo de Whatsapp Futboleros Reales, donde hay también aportes de otras ligas, no solamente estas ligas importantes, sino por ahí otros aportes para apostar a otras ideas de parlays de ligas menores, entonces tiene más data y un poco más de asertividad en esas ligas, por ahí que son más predecibles. Bueno, entonces vamos con Alaccio que está quinto, ¿no? Quinto, producto de 14 partidos, 10 triunfos, 2 empates, 2 derrotas, con 35 goles a favor, 16 en contra, una diferencia de gol de más 19. Bueno, 32 puntos en la tabla, en zona de Europa League. En casa jugó tan solo 6 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 1, con 15 goles a favor, 7 en contra y una diferencia de gol más 8, 11 puntos acá. El Torino, mitad de tabla, jugó 15 partidos, ganó 4, empató 8, empata mucho el Torino y perdió tan solo 3 partidos. Goles a favor 19, goles en contra 21, diferencia de gol menos 2, 20 puntos en total. 12, decimos segundo está en la tabla. Y como visita, como visitante está noveno con 8 partidos, 2 triunfos, 4 empates, 2 derrotas, 8 goles a favor, 13 en contra, diferencia de gol menos 5, 10 puntos en total. Lazio va con Stracoya, Bastos, Debrich y Radu, Lulic, Parolo, Leiva y Muricic, Alberto, Mirincón Savic y su goleador el capo cañonero y Sirimovile. El Torino va con Sirigu, Silvestri, Colu, Burdizo, Nicolás Burdizo, es Boca y Central, Antonio Barreca, Baseli, Rincón, Obi, Falke, Velotti y Lajic. 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 Lajic, sí. Goleadores, inmóviles, capo cañonero y con 15 goles para el Lazio y hago Falke 5 para la Torino. Nani y Di Genaro están, no pueden jugar porque están lesionados en la Lazio y el argentino Anzaldi está lesionado en Torino, tampoco puede jugar. Yo diría con porcentaje más. Bueno, pero creo que triunfo el local, entre Uniserie 2-1, lo veo un 2-1. Puede andar, pero, mucho empate el Torino, equipo difícil, el Inter puntero de la Liga, sacó un empate, empató con el Milan, de visitante tiene varios empates, perdió poco. Yo guarda que no sacó saca el Lazio, que aparte no viene de últimos buenos partidos, así que puede ganar, el pronóstico sería triunfo de Lazio. 40% de Lazio, 40% empate y 20% de Torino, entre Lazio y el empate está ahí la definición, digamos. Así que, bueno, nada más. Bueno, el que quiere sumarse al grupo de WhatsApp Fútbol Leos Reales, no que le quedó claro en el video cómo hacerlo, lo bajo en la descripción. Está en mi Facebook personal, se agregan ahí y me preguntan cómo hacerlo. Nada más, abrazo de golpe. Abrazo.